Hola gente, en el vídeo de hoy os voy a enseñar cómo ha sido el proceso que he seguido para hacer estos maceteros y cómo he combinado cemento y madera con la ayuda de una sola máquina. Como en la mayoría de mis proyectos, empiezo por unos bocetos que me ayuden a visualizar el producto final. En esta ocasión es un macetero moderno que mezcla materiales como son el cemento y la madera. Buscaba un diseño sencillo, formas básicas que dejan todo el protagonismo a estos materiales. Primero dibujé unos cuantos a modo de lluvia de ideas. De estos elegí uno y a partir de ese creé variaciones más sutiles para terminar de pulir el aspecto. Lo siguiente es llevarlo a 3D. Utilizo Fusion 360 para crear el diseño. Este macetero se compone de dos partes. La primera es el propio macetero. Será de cemento, por lo que tengo que crear un molde. Hace bastante tiempo ya hice unos maceteros con esta técnica, lo que me ha ayudado bastante a evitar algunos errores y perfeccionar el proceso. En ese antiguo proyecto diseñé las paredes del molde demasiado gruesas, por lo que no solo gastaba mucho material, sino que el molde internamente era hueco y no quedaba tan resistente. Además, el molde interior lo imprimí con filamento flexible, para extraerlo fácilmente. En parte fue buena idea, pero la presión del cemento todavía líquido ejercía demasiada fuerza y deformaba el molde, haciendo que la pieza también quedase deformada una vez seca. Por lo que esta vez he diseñado un molde de paredes finas, pensado para montar con tornillos, rígido y en varias piezas para que sea lo más sencillo posible de desmoldar. Por otro lado tenemos el plato. Esta pieza será en madera, por lo que tenemos que mecanizarla. Esto quiere decir que la vamos a tallar con una fresadora CNC y que tenemos que programar los movimientos de esta fresa. Este proceso es parecido a la impresión 3D, pero al contrario. En vez de añadir material capa a capa, lo vamos eliminando de un bloque hasta crear la pieza. Lo primero es imprimir los moldes. He utilizado PETG, principalmente por su resistencia física, pero también porque es menos rígido que otros materiales, lo que en principio debería ayudarme a la hora de desmoldar. También lo he elegido por su resistencia contra agentes químicos. Todo esto hará que el molde nos dure para hacer varias copias antes de deteriorarse. Tanto para imprimir los moldes como para tallar la madera voy a utilizar esta máquina, la Snapmaker A350. Os hablé de ella en un vídeo anterior donde hicimos varias pruebas y repasamos todas sus características. Pero esta vez la quería poner a prueba con un proyecto real. Esta vez, para preparar las impresiones, he utilizado Cura en vez del laminador de la marca. Perdemos la posibilidad de enviar los archivos vía Wi-Fi desde el PC a la impresora, pero ganamos la infinidad de parámetros que tenemos de más en Cura y otros laminadores y que no tenemos en el software de la marca. Además, en Cura viene ya configurada, por lo que es súper fácil empezar a trabajar. ¡Suscríbete al canal! Es la primera vez que imprimo PTG en esta máquina. La mayoría de piezas han salido perfectas, pero he tenido algún quebradero de cabeza con las retracciones en las partes más finas del modelo. También he tenido una impresión fallida con la última pieza. De alguna forma, se ha acumulado material ahí, la boquilla ha tropezado y ha movido la base magnética unos milímetros haciendo que quede una capa desplazada. Pero bueno, supongo que todas las máquinas fallan alguna vez. He limpiado la boquilla, he vuelto a repetir la pieza y listo. En general, las piezas han salido perfectas. Estas serían todas las partes que forman el molde. Ahora llega el momento de marcharnos las manos, pero antes he impreso varios moldes más para hacer varias piezas a la vez, ya que quiero hacer unos cuantos para venderlos. Pero bueno, eso luego te lo cuento. Ahora seguimos. Para montar el molde voy a utilizar unos tornillos de métrica 3 y unas tuercas de mariposa para que sean fáciles de poner y quitar. Pero antes de montarlo voy a aplicar a todas las partes un poco de vaselina para facilitar todavía más el desmolde. Con un trapo reparto bien toda la vaselina por la superficie. Este proceso nos durará para varias copias. No será necesario repetirlo cada vez que usemos el molde. Por cierto, un truco. Si calientes un poco la vaselina con un secador de pelo, por ejemplo, se vuelve mucho más líquida y será más fácil extender por la superficie. ¡Suscríbete al canal! Bien, pues ahora sí, toca hacer la mezcla. Para hacer el macetero he usado tres medidas de cemento blanco, otras tres de arena y una más o menos de fibras de poliéster. Viene un poco apretada, así que la desmenuzo un poco con las manos. Esta fibra hace que se creen tejidos internos dentro del cemento y nuestra pieza sea mucho más resistente. Estoy usando guantes pero se puede tocar con las manos perfectamente. No es como la fibra de vidrio que hace que te pique la piel o incluso se te irrite. Mezclo primero todos los componentes en seco y para terminar añadimos el agua. Además, de todo el agua que añada a la mezcla, como un 10% más o menos, será este producto impermeabilizante. Esto no solo impermeabiliza la pieza, sino que la protege. Voy a hacer el macetero en tres tonos, por lo que me he preparado un recipiente con las medidas de cada color. El primer color será un gris oscuro, así que para llegar al tono que busco iré añadiendo gotas de tinta acrílico a la mezcla. Y una vez listo, lo abierto en el molde. El siguiente color es un gris claro. Sigo el mismo proceso, pero añadiendo menos tinte. Y lo abierto en el molde, pero con cuidado para que no se mezclen los dos colores. Ahora pongo el molde interno y presiono poco a poco hasta colocarlo en su sitio. Y por último, vamos a rellenar lo que queda utilizando cemento sin tinta ninguno para que quede blanco. Me ayudo con una bolsa de estas que llevan los rodos de filamento para improvisar una especie de manga pastelera que me ayude a rellenar más fácil, ya que los huecos que quedan en el molde son bastante estrechos. Damos unos golpecitos para que se asiente la masa y desaparezcan las burbujas. Y ya lo tenemos. Pasadas 24 horas, ya podemos desmoldar, aunque la pieza no estará fraguada del todo. Tendrán que pasar varios días todavía, pero ya está dura el tacto. De hecho, aún se ve fea, los tonos se ven más oscuros y con manchas. Esto es por la humedad, pero seguiré en unos días. El molde interno es lo que más problemas me he dado en este proyecto a la hora de desmoldar. Finalmente lo hice en tres partes, quitar la parte central y esto liberar a los laterales. Pero esto en un principio iba a ser una sola pieza. El hueco interior se va estrechando a medida que baja. Lo diseñé de esta forma para facilitar la extracción, pero esto no fue suficiente. El molde se quedaba totalmente pegado y al final tenía que deformarlo con una pistola de aire caliente para retirarlo, lo que me obligaba a estropear el molde. Probé también en cuatro partes para que las juntas quedasen en los rincones y no se viesen. Pero tuve el mismo problema. Finalmente, esta fue la solución. Quiero unas líneas que no me gustan en la parte interna, pero no tuve otra acción. Además, no se ven al estar dentro. Igual, cuando estaba añadiendo el tinte te has preguntado. ¿Por qué está tintando de gris cemento blanco en vez de comprar cemento normal que ya es gris? Bueno, por la respuesta es esta. Antes de elegir qué cemento iba a usar, hice unas muestras para elegir los tonos de gris y los colores. Los dos de la izquierda son cemento normal, uno de ellos con una gota de tinte. Y los tres de la derecha son cemento blanco, tintado como el que he usado finalmente. Simplemente los tonos que se consiguen con cemento blanco y tinte me gustaron más. El macetero de la izquierda es con cemento gris y el de la derecha con blanco. Una vez pasados unos días, solo queda rematar la parte superior y terminar de hacer el agujero de drenaje del macetero. El agujero se hace fácilmente con una broca de pared. Y para rematar los cantos, he utilizado una amoladora con un disco de desbaste. Por último, le he dado una pasada de lija a todo el macetero, para eliminar imperfecciones y algunos restos de vaselina que quedaron pegados en la pieza. Por fin, una vez estoy satisfecho con el resultado, toca repetir el proceso para hacer más unidades. Como os decía antes, a partir de ahora vendré algunos de los proyectos que haga en mis vídeos en la nueva tienda que encontraréis en mi web. Podréis conseguir tanto los proyectos físicos, como estos maceteros que estoy haciendo en este vídeo, como mis diseños STL. Os dejo un enlace a mi tienda en la descripción por si queréis echar un vistazo. Con la parte de cemento terminada, quiero hacer el plato de madera. Cambio el módulo y la base de la máquina y la preparo para el fresado. He conseguido varias muestras diferentes de madera para hacer pruebas. Pino, haya, roble alistonado, otro tipo de alistonado más raro para probar. Como es un mecanizado a dos caras, voy a marcar el centro de la pieza por ambos lados. Este será el punto de referencia de la máquina, desde el lugar que empezará a trabajar. Lanzo el archivo y a esperar. Aspiro el polvo y ya tenemos la cara inferior. Vamos a por el otro lado. Esta máquina con el módulo de fresado no deja de ser una máquina CNC pequeña, por lo que los tiempos se suelen disparar un poco. A falta de mejorar mis totes de mecanizado, la calidad de acabado me parece muy buena, pero ha tardado casi dos horas por cada lado. Unas tres horas y media en total, por lo que no creo que sea una máquina óptima para producciones grandes, pero sí para prototipado o incluso para tiradas pequeñas como es mi caso. Esta es la primera prueba. Se aprecian un poco las pasadas de la fresa, sobre todo en las partes curvas. Como os decía, no tengo mucha experiencia con el fresado CNC y esta es mi primera prueba. Para el resto de platos he mejorado algunos movimientos y he reducido bastante esas líneas que se ven ahora. Aún así, es necesario dar una pasada ligera de lija para suavizar las aristas y eliminar esas pequeñas imperfecciones. También he hecho la prueba con el resto de maderas. La verdad es que es una pasada trabajar con este tipo de materiales. Con estas pruebas puedo elegir mejor que acabado es el que más me gusta. La primera es pino. Me gusta la beta de esta madera, pero al ser una madera blanda es muy ligera y se daña fácilmente, y no da sensación de calidad. La siguiente es haya. Esta me ha gustado mucho. Se fresa muy fácil, el acabado es mejor y es una madera de más calidad, pero se aprecia poco la beta. La tercera es roble. Es la que más me ha gustado. Me gusta la beta y es una madera de calidad. El único pero es que es más cara. Y la última es una listonado que me resultó curioso y me apetecía probar. Me gusta mucho el dibujo que hace, pero creo que no me encaja del todo para este proyecto. Finalmente me he decidido por roble, así que he comprado un tablero y lo he cortado en piezas más pequeñas para poder ponerlas en la máquina. Por último, ya que esta máquina también lleva láser de grabado, vamos a grabar mi logo en la parte inferior. Vuelvo a cambiar el módulo, pero esta vez no cambio la cama. Dejo la de madera que me ayudará a sujetar mejor las piezas. Para preparar el diseño, he usado software de Snapmaker. Para preparar impresiones 3D o mecanizados, es algo básico, pero para usar el módulo láser va muy bien. Me gusta mucho la facilidad con la que encajas y preparar los diseños. Solo queda sujetar la pieza y lanzar el archivo. Como esta madera tiene mucha beta, hay zonas más sensibles al láser que otras. Esto hace que tengamos que cambiar de tono en el grabado y perdamos definición, pero aún así me gusta el resultado. Y para darle un mejor acabado y proteger la madera le aplico un aceite. Es un aceite sin color, por lo que solamente nos realza el tono y la beta de la madera. Le he aplicado un par de capas y este es el resultado. Creo que ha quedado tal y como me lo imaginaba haciendo los primeros bocetos. Se ve genial con una planta, aunque sea una de mentira como esta. Y la combinación de cemento y madera es algo que me encanta. Y ahora sí que sí, por último, voy a ir empaquetando ya algunos para los que queréis tener uno en vuestra casa. Recuerda que puedes adquirirlos en mi tienda, te dejo toda la información en la descripción del vídeo. Y si quieres saber más sobre la Snapmaker A350, que es la máquina que he usado, también puedes echarle un ojo al vídeo donde me detengo más en todos sus aspectos. Y eso es todo. Espero que hayas disfrutado el vídeo tanto como yo cuando me ensucio las manos. Déjame un comentario y dime qué te ha parecido este proyecto o cualquier duda que tengas. Puedes dejarme también un like si te ha gustado el proyecto, suscríbete si no lo estás y nos vemos en el siguiente vídeo.